¡Hola a todos! Ahora sí, vamos a poder transformar esta energía, que en principio es negativa, la envidia en algo positivo, en energía creadora. Porque ya sabemos que en el universo todo es energía. Energía que la trascendemos, la transformamos y la convertimos en algo positivo. ¡Empezamos! Tornando la envidia en inspiración. Vamos a romper barreras y alcanzar el éxito. Como ya os decía, ¡Hola a todos! En el día de hoy vamos a hablar de un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, tanto por los demás como nosotros hacia los demás. ¡La envidia! La envidia puede ser una emoción poderosa, muy poderosa, sí. Pero si aprendemos a canalizarla de manera positiva, como ya os decía, puede convertirse en una fuente de inspiración y motivación para lograr nuestros propios éxitos. Os prometo, en este vídeo descubriremos estrategias efectivas para transformar la envidia en una herramienta poderosa, para que nos impulse hacia el éxito. ¡Comenzamos! Primero, entender y comprender la envidia y sus efectos negativos. Entonces, el primer punto es definición de la envidia. La envidia es un sentimiento de deseo y resentimiento hacia el otro que surge cuando deseamos lo que otros tienen o son y nos sentimos frustrados por no poseerlo. Entonces, lo que debemos hacer es explorar en estos efectos negativos de la envidia, como nuestra propia o la de los demás, autoestima, baja autoestima, amargura, rabia, falta de progreso personal, deterioro en las relaciones, en la vida, etc. Y esto, como veis, esto lo hemos sentido todos, tanto por uno mismo como hacia nosotros. Por ejemplo, de repente te va bien y si lo cuentas parece que a alguien le pica y le molesta. Entonces, aquí es importante reconocer la envidia como una señal de inspiración. Entonces, cambiar la perspectiva es lo que debemos hacer. En lugar de dejarnos consumir por la envidia, esto estamos hablando para aquel que siente envidia. Podemos verla como una señal de que hay algo en la otra persona que deseamos para nosotros mismos. O sea, darnos cuenta de la envidia, de que sentimos envidia. Aquí es importantísimo ser sinceros con nosotros mismos. Saber que hay algo en la otra persona que nos gustaría tener. Segundo, identificar los aspectos específicos que nos generan envidia de los demás. Puede ser logros profesionales, habilidades, éxito en las relaciones, etc. Entonces, analiza qué es lo que te hace sentir envidia en concreto. Tercer paso, demostrar empatía y celebrar los éxitos ajenos como fuente de inspiración. Sí, sí, lo que os estoy diciendo. Si tú reviertes esa envidia y consigues conectar con la empatía y celebrar los éxitos ajenos como fuente de inspiración, eso de la otra persona lo que va a hacer es motivarte para tú mejorar. También es importante analizar las causas de la envidia. Como ya os decía, explora las razones subyacentes de nuestra envidia. Puede ser inseguridad propia, miedo al fracaso, falta de confianza en uno mismo, falta de claridad en nuestros propios objetivos. Es una falta de amor propio, de autoestima. Lo que debemos hacer es fomentar la autoreflexión y el autoconocimiento para identificar nuestras verdaderas metas y deseos. O sea, esto es una oportunidad para identificar y reconocer nuestra esencia, nuestras metas y nuestros deseos. Ahí se convierte en un motor de inspiración. Otro punto importante, convertir la envidia en motivación en vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer metas claras y realistas para nosotros mismos. Empodérate. Tú no puedes cambiar al otro, pero a ti sí, si tú quieres. Entonces, utilizar la envidia como combustible, como motor para impulsar nuestra propia superación personal. Exactamente. Si haces eso, eres inteligente, pero inteligente emocionalmente, que eso te va a ayudar todavía más. También estudiar y aprender de aquellos que admiramos. O sea, mira, aquel que envidias como una fuente de inspiración. En realidad, la envidia, si os digo la verdad, y aquí lo digo, que una vez lo escuché, es la admiración más sincera. Cuando realmente envidas a alguien es porque en el fondo, en el fondo, lo admiras. Entonces, estudia y aprende de aquellos que admiras o que le tienes envidia. Piensa, ¿qué hicieron para alcanzar el éxito? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué estrategias aplicaron? Y a partir de ahí, desarrolla un plan de acción con pasos concretos para alcanzar y avanzar hacia tus propias metas. Y celebra los logros propios y ajenos. Eso también es muy importante. Aprende a valorar nuestros propios éxitos y reconocer los logros de los demás. Es ahí cuando tú realmente estás bien en tu piel. Cuando eres capaz de valorarte a ti, tener una buena autoestima y también la de los demás, conectando con la empatía. Otro punto importante, cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Al final de lo que se trata es conectar con la abundancia. Entendiendo que el éxito no es limitado. El nadie te está quitando nada, sino que es una fuente de inspiración. Y que realmente podemos alcanzarlo también. Eso sí, a nuestra manera. Y ahora sí, llegamos a la conclusión, al aprendizaje de esto. Entonces, ahora sí, hemos descubierto cómo la envidia puede ser transformada en una fuente de inspiración para alcanzar el éxito. Como ya os decía, cambia tu perspectiva, comprende la envidia, explora los efectos negativos de la envidia en ti mismo, cómo te sientes. Reconoce la envidia como una señal de aspiración, de motivación. Como os decía también, identifica los aspectos específicos que nos generan envidia en los demás. A partir de ahí, haz una transformación e intenta cambiar esa envidia en empatía y celebra los éxitos ajenos como fuente de inspiración. Ahí está realmente la clave. Analiza las causas de la envidia, explora las razones subyacentes de nuestra envidia, cuáles son las causas, fomentando así la autorreflexión y el autoconocimiento. Y a partir de ahí, convierte la envidia en motivación, estableciendo metas claras y realistas para ti mismo. Ya os digo, la envidia es un combustible, es gasolina pura para impulsar nuestra propia superación personal. Aprende de los que admiras, entiende que la envidia es admiración pura, sincera, lo que pasa que te cuesta reconocerla. Y a partir de ahí, desarrolla con esa fuente de inspiración un plan de acción con pasos concretos. Pero no te olvides de una cosa, no conviertas esto en una carrera de competencia, sino que no te quede ese resentimiento, esa rabia, sino que con gratitud. Agradece a esa persona a la que tienes envidia, porque realmente es un maestro. Y a partir de ahí, aprende a valorar tus propios éxitos y reconocer a los demás. Y a partir de ahí también, como ya os decía, cultiva una mentalidad de abundancia en vez de escasez. Como ya os he dicho, hemos descubierto que la envidia realmente es una fuente transformadora, un motor transformador y una fuente de inspiración para alcanzar tu éxito personal. Recuerda, en lugar de dejar que la envidia te consuma, úsala, úsala, transfórmala como un motor para impulsarte hacia tus propios éxitos. Pero olvídate del resentimiento, de la rabia. Tienes que convertir ese sentimiento al final en gratitud. Si no, esa envidia es pura competencia, que al final es energía no positiva. Recuerda que el éxito realmente está al alcance de todos y, sobre todo, tu éxito. Tu éxito no es el de los demás. El éxito es lo que es bueno para ti. Lo que es bueno para el otro, a lo mejor no es bueno para ti. Enfócate en ti. Y ahora sí. Y ahora te toca a ti. Piensa. ¿Qué acciones vas a tomar hoy, a partir de ahora, para convertir la envidia en inspiración? Piensa en aquellas personas que te despiertan envidia. Haz este análisis. Transforma esa energía de envidia en algo inspirador. Y enfócate en ti. Pero eso sí, ya os digo, desde la gratitud. Desde el agradecimiento. Y bueno, y ahora sí, ya os digo, no te olvides, toma tus acciones para tomar desde hoy la envidia como una fuente de inspiración. Eso sería algo maravilloso. Este mundo sería un mundo mejor si todo el mundo hiciera esto. Ver la envidia no para competir, sino para superarnos a nosotros mismos. Con el único que tienes que competir es contigo mismo, para mejorar. Y tampoco eso. Lo que tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo y utilizar este sentimiento para superarte hacia una evolución, hacia algo mucho, una versión mejor de ti mismo. Bueno, pues ahora sí, comparte tus pensamientos, experiencias, déjalo en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal para así yo poder crear contenido motivador. Y eso sí, hasta la próxima. Y si te ha gustado, un like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!